Quiero venir a dar unos tips de seguridad. Pues ahora que ustedes están hablando acerca del turismo y de los viajes. A la hora de ir caminando, ingresando al bus o al avión con una persona que se detiene 10 minutos a guardar la maleta, que hay que acomodar, que cuál era mi silla. Hay tres frases que uno puede utilizar en ese momento. Es, caballero, me da permiso, por favor, que tengo diarrea. ¡Gracias!